Esta propuesta está enmarcada en el ciclo Arte entre Libros y hoy nos visitaron la cantata Afectus. Es un ensamble de cuerda, piano y voces de reciente creación que está haciendo el estreno de su obra este domingo a las 20 horas en otro espacio, en la Casa de la Cultura. Hoy nos ofrecieron un extracto de esta cantata que es del estilo barroco, es música de requete antigua y trata, esta cantata trata de, digamos, el sufrimiento de María al ver a su hijo sufriendo y como va particularizando hay una parte que habla del corazón, del costado, de los pies, de las manos. Bueno, nosotros, yo no sé muy bien cuál de todas se hicieron recién pero nos pareció una propuesta muy interesante y muy acorde también a este espacio. Y bueno, la idea es seguir proponiendo a lo que va del año y para el año que viene aún más organizadamente en el sentido de convocar artistas para que puedan hacer una muestra de su trabajo en este ámbito dentro del ciclo Arte entre Libros. ¿Cuál es el objetivo de sorprender a los jóvenes que están aquí en la biblioteca estudiando y tal vez se encuentran con un rato de arte? Me parece que, digamos, el objetivo es que si uno no... si la gente no va, uno tiene que ir a la gente. Entonces, bueno, ¿en qué momento? Y en el momento por ahí más inesperado en donde estás haciendo otra cosa y parás un ratito y de repente eso te hace pensar que nunca habías escuchado algo así. O sí, te gustaba. Y como una primera experiencia que un poco forzada, entre comillas, porque bueno, nosotros venimos y la gente está estudiando, haciendo sus cosas. Pero me parece una forma interesante de difundir, de tratar de hacer, digamos, ampliar el mundo sensitivo, cultural y artístico de los estudiantes, de los profes, de todos los que estamos acá en la Uni, como un espacio que hay que explotar aún más y que siempre es para bien, digamos. Este pedacito que estuvieron estos 20 minutos que no pudieron leer, se llevan otra sensación, otra visión. Y por ahí para muchos es la primera vez que escuchan música antigua, o que se... en vivo al menos, ¿no? Y además es muy interesante porque son todos artistas de Río Cuarto, de amplia trayectoria todos. Dos de ellos están en nuestro ensamble y el resto son todos conocidos cantantes e instrumentistas que, bueno, jóvenes que merecen también un montón el apoyo de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!